De regreso aquí en Jugando Pelotadura, vamos a ver la quinta parte de la entrevista en exclusiva que nos dio el ex gobernador Pedro Rosselló, donde habla sobre el problema de los desperdicios sólidos en Puerto Rico y el gasoducto. Veamos. La energía, siempre se ha dicho que el gas es una opción, debe el gas llegar por un tubo o podría llegar por las barcasas y así evitar tantas controversias, porque vamos a hablar claro, el gasoducto ha sido un proyecto bien controvertible, puede ser beneficioso para reducir el costo de luz y no depender tanto del petróleo, pero ¿sería la forma más correcta o podríamos buscar otras opciones? Yo creo que la conversión hacia gas natural es algo transicional, no se debe ver como algo final, sino transicional para ir reduciendo la dependencia en el petróleo, pero el énfasis debe ser en las fuentes renovables, o sea que yo creo que el mayor esfuerzo debe ser hacia las fuentes renovables. ¿Cómo uno establece esa transición con el gas natural? Pues te diría que yo no tengo los elementos de juicio, francamente, pero deben ser elementos científicos, deben ser elementos que digan, mire, esta es la manera más económica, más segura, y entonces a base de ese insumo uno escoge la mejor opción. En esa evaluación obviamente no puede ser meramente objetiva, tienen que entrar los elementos de las comunidades, porque este tubo o estas barcazas no van a estar en el espacio, van a estar en algún sitio, y yo creo que es absolutamente necesario que las comunidades, las personas, especialmente los que estarían en cercanía, ya sea de los puertos o del tubo, tienen que estar envueltas, pero desde el principio. En su administración, casi a finales, nosotros en el programa Jugando Pelotadora hablamos mucho sobre la basura, y hablamos de opciones que están los proyectos Waste to Energy, que es la conversión de basura a energía, durante su administración a finales hubo varios proyectos, pero que lamentablemente no se concretaron, estamos nuevamente 12 años más tarde buscando proyectos similares, como Energy Answers, que está tratando de crear un proyecto en Arecibo, porque realmente los vertederos están cerrando, ya son una realidad y no tenemos donde poner la basura. ¿Usted le parece que esa podría ser otra opción, verdad, para ver cómo podríamos generar energía? Bueno, este proceso de cómo manejamos nuestros desperdicios ha estado por muchos años. En una fase que nos tocó a nosotros fue una que se llevó a clausurar, a cerrar una gran mayoría de los vertederos que había en Puerto Rico en aquel entonces. Esto todavía no ha llegado a la etapa que es suficiente, pero hay ciertas, por ejemplo, ciertas iniciativas que tenemos que ser más efectivos en la producción de esa basura, o sea, el reciclaje, que no lo hemos desarrollado a la manera que se tiene que usar. Se supone que sea un 30% y la EPA nos comunica a nosotros que no llegamos ni a un 10%. Por eso, de alguna manera, y eso es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, pero requiere que la ciudadanía esté envuelta en eso, porque al final de cuentas esto es una acción muy individual, si uno recicla en su hogar o no. ¿Cómo cortar la producción de basura? Entonces, es una estrategia. Después que tú la tienes, entonces, ¿cómo tú dispones de ella? Bueno, hay maneras que se pueden disponer, por ejemplo, el llamado composting, que tú utilizas unos mecanismos para ir reduciendo eso de manera orgánica, o convertir la energía. Las tecnologías cada vez son más, primero, seguras, y segundo, más efectivas en no contaminar, que hacen esa alternativa una alternativa real. Así que yo lo que visualizo es que va a haber un perfil de diferentes acciones que nos van a permitir controlar este problema de qué hacemos con nuestros desperdicios. Hay un capítulo de su libro que habla sobre los issues de Pedro Navaja, la Macarena y el Mesías, pero el que me llamó mucho la atención fue cuando surgió el issue del círculo triunfal, que luego se conoció como el famoso caracol. Y usted en aquel entonces dijo, ¿verdad?, cuando se canceló el proyecto, pensar pequeño es precisamente lo que Puerto Rico tiene que superar al entrar al siglo XXI. ¿Seguimos pensando en pequeño? Sí, desafortunadamente sí. Tenemos una resistencia a lo que Pedreira llamó el insularismo. Somos islas, pero eso es geográfico, no tenemos que ser islas en nuestras funciones. Y todavía desafortunadamente, pues, actuamos en muchas ocasiones limitándonos nosotros mismos por ese insularismo. Y por ser islas pequeñas, a veces pensamos pequeños. Pero yo tengo gran esperanza en la juventud, porque están viendo que ahora mismo se pueden intercomunicar con cualquier parte del mundo. Ahora mismo están viendo las posibilidades que van más allá de los 100 por 35. Y eso está abriendo, yo creo, unas visiones que nos van a permitir pensar en grande. En ese caso del famoso llamado caracol, a mí me dio mucha pena porque todas las ciudades grandes tienen algún ícono, algo que las represente. Emblemático, sí. Algo emblemático. Y eso es lo que pretendía eso, tener algo que de hecho fue una competencia abierta. Participaron muchas casas de arquitectura de Puerto Rico y del exterior. Y finalmente se decidió por un panel que yo no tuve nada que ver, un diseño, que era un diseño que respondía a las características que sí yo había definido de que representaran al pueblo de Puerto Rico en sus aspiraciones en el nuevo siglo. Una aspiración ascendente. Y eso es la espiral. Se trivializó. Se minimizó. Ah, eso es un caracol. Pues claro, nadie va a gastar millones en un caracol. Pero como ícono de lo que era el pueblo puertorriqueño, como emblemático de una ciudad capital de gran envergadura, se perdió. Y para mí eso ha sido una desilusión grande. Grandes espíritus siempre han encontrado la violenta oposición de las mentes mediocres. Esto es una cita de Albert Einstein. Correcto. Y Albert Einstein es alguien que puede hablar a eso. Porque mente privilegiada, que encontró muchos tropiezos en su camino hasta que eventualmente fue reconocido. Pero era una persona que laboraba en una oficina oscura de patentes sin nadie darle mucha prominencia, que tuvo mucha dificultad en que se le reconociera en el mundo universitario. Y sin embargo, era una mente superior a todos los que se le oponían. Y yo digo esto porque a veces se cree que las oposiciones, las resistencias, todas tienen razón de ser. A veces no. A veces son por otras razones que es oposición por oponerse. Es oposición porque les amenaza que haya unos resultados de excelencia. Así que puse esa cita meramente para estimular el intelecto, estimular a nuestra gente a pensar que no rechazar a personas que tienen grandes ideas, grandes visiones, meramente porque nos amenazan. Vamos a permitir que esas grandes mentes ayuden a Puerto Rico.